Hola, ¿cómo están? Parece que el lugar de aterrizaje del rover de China ha emocionado mucho a los geólogos. Los científicos dicen que ahí hay, de todo un poco, hay volcanes de lodo, cráteres de impacto, hielo subterráneo y dunas de arena, como posibles puntos de parada en el itinerario soñado del Surong. Esto salió en un artículo de la revista Nature, de su formato web, que por si no lo saben es una de las revistas más prestigiosas del mundo, donde hay artículos de divulgación pero donde también publican los científicos. Así que es muy serio y bueno, para ellos el itinerario soñado del Surong es como para nosotros el viaje soñado, así es como piensan los geólogos. Parece que hay mucha riqueza en esa zona, ahora que conocen la ubicación general del aterrizaje del rover, chino, los científicos están analizando ahí imágenes del satélite, mapas geológicos, para identificar características, por lo menos intrigantes, ¿no? Fíjense que hay un volcán de lodo ahí, que es un tipo de relieve que ningún explorador de Marte ha visitado antes. No sabemos si el rover chino va a poder llegar hasta ahí o no. Pero como dijo Xiao Long, que es un geólogo planetario de la Universidad de Geosciencia de China, en Wuhan, le suena a la ciudad, ¿no? Juan dice, queremos proponer el plan para el rover, ¿no? Los científicos de toda China van a tener ahora la oportunidad de influir en el viaje del Surong. Varios equipos intentarán planificar la travesía. ¿A dónde iría uno? ¿En qué marco de tiempo para lograr tantos objetivos como puedas en una misión de 90 días? En principio es lo que va a durar allí el rover. Luego tal vez lo extienden. Encerrado en un módulo de aterrizaje, ese rover aterrizó el sábado pasado, poco después de las 7 a.m. hora de Beijing, hasta el aterrizaje, la posible zona de aterrizaje, en un vasto cráter de impacto llamado Utopia Planitia, tenía miles de kilómetros de ancho, ¿no? Lo que significa que los científicos tienen muchos sitios de posible interés allí. Bueno, sí, las imágenes aún están por venir. No se han publicado imágenes del rover. Sé que todo el mundo está impaciente y hay críticas y hay cuestionamientos. Es posible incluso que aparezcan en semanas, según lo que ha dicho la Administración Nacional del Espacio de China, la CNSA. Se toman su tiempo. Pero las señales de radio, enviadas después de que el rover desplegara sus paneles solares, sugieren que ha llegado, fíjense, al borde occidental de Utopia Planitia, a unos 1.800 kilómetros al noreste del Perseverance de la NASA. Una pregunta que me hacen una y otra vez. Entonces, recuerden, no están juntos, no se van a pelear, no van a trabajar en forma conjunta, nada. No se desplazan a semejantes distancias como para encontrarse. Están a 1.800 kilómetros uno del otro. Este está al noreste. Recordemos que el Perseverance aterrizó en febrero. Pronto se van a obtener coordenadas más precisas de las observaciones aéreas del sitio. El módulo de aterrizaje probablemente se haya sentado en una llanura arenosa, bastante salpicada, de pequeños cráteres, ¿no? El sitio está cerca del límite entre las tierras bajas del norte de Marte y las tierras altas del sur. Los rover Curiosity y Perseverance de la NASA también aterrizaron cerca de esta región, que podría haber sido la costa de un antiguo océano que una vez cubrió el norte del planeta. Muchas misiones quieren detectar si hay una costa real o no allí. Bueno, Yuzhan Zhao, que es una geoquímica planetaria, dice que su prioridad, ella forma parte de la Academia de Ciencias de China, ¿no? Dice que su prioridad es estudiar la composición de los sedimentos en busca de evidencias de que han sido alterados por la interacción con el agua, lo que sugeriría que el área alguna vez pudo haber estado sumergida. Fíjense como aquí también, al igual que Perseverance, se buscan rocas sedimentarias. Todo tiene que ver con el agua, porque es el santo grial el agua, ¿no? Para tratar de encontrar el mejor medio, el más hospitalario, para pensar que alguna vez hubo vida, al menos en la antigüedad, en el pasado. Pero claro, esta investigadora sostiene que es probable que los procesos geológicos más recientes en el área hayan, a ver, oscurecido la evidencia de agua. O sea, hay procesos de erosión, ¿no es cierto? Hay vientos, hay erupciones volcánicas, o las hubo en el pasado. Hace poco también salió una noticia, que en algún momento la vamos a analizar, de que podría haber habido erupciones volcánicas más recientes de lo que se pensaba. Tal vez hubo sismos en el pasado marciano. Es decir, todo eso ha, de alguna forma, oscurecido y ocultado las evidencias de agua. Y ustedes ven ahora una imagen en falso color del lugar de aterrizaje del Surón, que, bueno, la imagen es una combinación de las tomadas por las naves espaciales Mars Odyssey y el orbitador de reconocimiento marciano, ambas de la NASA, ¿no? Las partes más cálidas, como las superficies rocosas, que son las que retienen el calor durante la noche, acá aparecen más rojas, ¿no? Es una foto, reitero, en falso color. Las superficies polvorientas, que son más frías, aparecen azul verdosas. Y hay una característica cónica, que a eso me refería hoy, muy interesante, en la parte superior izquierda, que podría ser un volcán de lodo. Es de gran interés para los científicos este cono, que se encuentra a unos tres kilómetros al noroeste de la posición que tendría Surón. Porque, a ver, podría ser un volcán de lodo, pero también de lava. ¿Por qué un volcán de lodo es interesante? Porque en la Tierra los volcanes de lodo están asociados con la producción de metano. Metano producido, escuchen, por bacterias. Su presencia en Marte podría ayudar a explicar cantidades asombrosamente grandes de metano que se habían detectado previamente en la atmósfera marciana. A ver, en reiteradas oportunidades, diferentes naves han analizado por allí bolsones de metano que aparecen inexplicablemente. ¿Podrían ser producidas por bacterias que viven en estos momentos? Nadie lo puede asegurar, ¿no es cierto? Porque podría ser también un fenómeno inorgánico, algún fenómeno geológico, no biológico que lo produzca. Pero si el rover chino pudiera acercarse a ese volcán de lodo y lo pudiera analizar, sería muy interesante, ¿no? Les gustaría ver a los científicos el uso del láser que está conectado al espectrómetro de Surón, que sirve para analizar la composición química, analizar las rocas, y además ese radar de penetración en el suelo que tiene para estudiar estructuras debajo de la superficie, ¿no? La verdad que ese cono de lodo sería el número uno en la lista de objetos para investigar. Pero el problema es que podría estar fuera del alcance del Surón. El objetivo de la misión es cubrir una distancia de varios cientos de metros durante los próximos tres meses. Y eso está a tres kilómetros, ¿no? Pero, ¿quién les dice? El rover podría permanecer activo durante más tiempo si está saludable. El área donde aterrizó Surón también presenta grandes dunas de arena que revelan que los vientos fluyeron en dirección sureste o noroeste. También es probable que el sitio contenga rocas que fueron expulsadas por cráteres de impacto cercanos, ¿no? Por lo que habría algunos tipos de rocas también diferentes para explorar. Y los investigadores no descartan encontrar hielo debajo de la superficie. Por eso ese radar es tan importante. Los acantilados y depresiones poco profundos que se ven en las imágenes aéreas recuerdan características muy similares que hay acá en Canadá y Siberia. Lo que sugiere que en Marte también podrían haberse formado por procesos impulsados por el hielo. Esta imagen del orbitador de reconocimiento marciano, que está un poquito al sureste del lugar donde aterrizó Surón, muestra unas crestas lineales hechas de polvo arrastrado por el viento, ¿no? Se requieren imágenes de mayor resolución del sitio de aterrizaje para establecer si esas crestas también están presentes allí, ¿cierto? Todavía no estamos realmente seguros de dónde amartizó. Bueno, en los próximos días el equipo de la Agencia Esfacial China va a comprobar si los instrumentos del Surón estén funcionando bien antes ya de conducirlo, digamos, para que baje de la rampa desde el módulo de aterrizaje. Para explorar todo eso que hay en la superficie de Marte, el Surón puede moverse a unos 200 metros por hora, pero es probable que el rover, que pesa 240 kilos, se mueva más lentamente, ¿no? Por cuestiones de seguridad. El desafío clave será navegar por el complejo paisaje rocoso de forma autónoma como lo hace el Perseverance, que es mucho más grande. Ustedes saben que Perseverance tiene el tamaño de, en fin, una 4x4, una sub, como se dice habitualmente, que además pesa más de una tonelada y que va a cubrir probablemente 100 metros por día, ¿no? Eso lo va a convertir al Perseverance en el rover más rápido hasta la fecha. Así que esto es lo que tenía para contarles. Creo que es toda información jugosa, muy interesante, aunque todavía no tengamos imágenes. Es muy rica esta información, gracias a este artículo de Nature, de qué es lo que podemos esperar que encuentre, que detecte o que explore el rover Surón. Para mí ya el hecho de que haya perspectivas de encontrar hielo subterráneo me parece muy, pero muy interesante, aunque lo detecte el radar. Y siempre me acuerdo de contestar algunas preguntas. Me han consultado por qué no mandan rovers al hielo directamente a los polos. Bueno, fíjense ustedes que hay dos razones muy importantes. Una es la fragilidad. Es un terreno muy inseguro para aterrizar este tipo de vehículos, ¿no? Eso se puede derrumbar fácilmente, se puede fracturar. Y luego están las temperaturas súper, súper bajas que debería enfrentar las baterías, por más que tenga plutonio o lo que fuere, del rover. Así que ahí tienen ustedes dos razones importantes por las cuales no se los aterriza en ese lugar. Gracias como siempre. Suscríbanse al canal si no lo han hecho o dejen sus comentarios o likes. Hasta nuestro próximo reporte.